La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago, se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca, y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberiades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús, La obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde nos sentimos realmente alegres en el Señor resucitado en este tiempo pascual, tiempo que el Señor nos ha brindado para dar también nuestro aporte, nuestra colaboración en esa comunicación del Evangelio. Y hoy hemos escuchado del Evangelista San Juan, un texto en el que Jesús le habla claro a la gente, Ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Tristemente, la gente buscaba a Jesús por el interés y el beneficio del pan. Y es que, si en la comunidad hubiera un panadero que regala pan todos los días, ¿Quién no va a quererlo de vecino? ¿Quién no va a quererlo en su comunidad? Y si de pronto pretende mudarse, harán lo posible para que no lo haga. Por eso querían a Jesús. Por eso decían, este tiene que ser rey, este sí es un profeta. Por el beneficio. ¿Y en cuántas ocasiones ustedes y yo buscamos a Jesús? Por ese interés, por ese beneficio. En vez de buscarlo, por el interés y el beneficio de su amor. Más nada, porque el amor lo llena todo. Y Dios es amor. Por tanto, Dios lo llena todo. ¿Qué necesitamos para llevar a cabo la obra de Dios? Creer en Jesús. Y creer, recordemos, que es una palabra que en el hebreo y el griego significa ser fiel. ¿Tú y yo somos fiel a Jesús? ¿O solo buscamos ser fiel cuando necesitamos de Él? El Señor camina sobre las aguas. Eso es muy cierto. Y cuando ustedes y yo tengamos algún problema y nos sintamos ahogados, recordemos eso. Pero también el Señor espera más de nosotros. Espera amor, más nada. Amor con amor se paga, dice un dicho por allí. Así, recordemos nuevamente las palabras de San Juan de la Cruz. Señor, que te ame aunque no existiera el cielo. Y que te respete aunque no existiera el infierno. Porque no te amamos por interés. Te amamos porque tú eres el amor. Dios te bendiga. No olvides las etiquetas. Los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. ¡Ánimo! Hoy más unidos que nunca. Porque esta cuarentena es la oportunidad para demostrarle al Señor que lo amamos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.